Apertura frontal con banda. Nos colocaremos en posición base con la banda elástica o nuestro tensor y una vez lo este lo agarraremos por los extremos y extenderemos por completo los codos delante nuestra de tal forma que haremos un ángulo de 90 grados nuestros brazos con respecto a nuestro tronco. El movimiento deberá ser de apertura y cierre controlado. Puede ajustar la carga de movimiento ajustando los agarres del propio tensor.